En un nocao te dejo sumergido, la pinta de esta vida acelera mil latidos De pecho firme quizás no merecido, la vida en la que ando de seguro has querido Sueños cumplidos pero todavía hace falta, la risa de este valle hace que me caiga a espaldas Vivo cantando y expreso lo que guardo, a mi corazón ya no le caben más llantos El karma existe, por eso no me vengo, todas tus malas vibras te seguirán comiendo Sigo la luz que marca mi camino, soy dueño del viento que ondea mi destino Vibre directo con pocos fundamentos, a Caperuzita no le hables de tus cuentos Lleno de vida, con o sin apoyo, los sueños de este loco florecen desde el oro Vibras inmensas para los colegas, que hacen que este arte les salga por las venas Con varias plagas, estaba caminando, ahora ya se han ido y veo el sol brillando Lo que no está, no nos hace falta, siempre brilla el sol y más cuando escampa Miles de temas, me faltan por rapear, por eso es de mi say, no para de sonar Yo escupo letras, me salto las fronteras, inhalo el ritmo porque es mi vida entera No flujo monta, me drogo con el rap, ese mismo rap que pillamos con reclamps Ya de mi compa, enrólate otro más, recuerda que este beat se hizo para danzar La vida es cierta, por eso es que no paro, no desperdice el tiempo andando como vago Alegre siempre al lado de complejos, haciendo siempre el bien fijo llegar a saquejo Siempre cosecha, la regla de la vida, no maldiga la tierra que pisa día con día En un knockout, te dejo sumergido, la pinta de esta vida acelera mis latidos De pecho firme, quizás no merecido, la vida naqueando de seguro has querido Sueños cumplidos, pero todavía hace falta la risa de este valle, así que me caiga a espaldas Vivo cantando y expreso lo que guardo, a mi corazón ya no le caben más llantos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!